Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, bueno los ángeles en el lugar En medio de todo se sobra el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y sé que el granismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan Quiero encontrar Si, bueno los ángeles en el lugar En medio de todo se sobra el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si, los ángeles en el lugar No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó No sé si, los ángeles en el lugar No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó No sé que está lleno de ángeles No sé si, los ángeles en el lugar No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasa No sé si el cielo bajó No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó